La próxima conferencia de jóvenes nos vamos a llevar a mano Peña para las dinámicas bíblicas él le gana a todos para encontrar las citas 1 Timoteo 2, 9, todos están ahí la palabra de Dios así, dice así mismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia no con peinados tentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad hasta ahí vamos a leer, vamos ahora al Padre nuestro que está en los cielos le pedimos Señor su bendición Señor que usted aplique en su corazón lo que se va a compartir Señor que me permita expresar claramente lo que quiero expresar y aún lo que no pueda expresar claramente Señor que se entienda con claridad que su Espíritu Santo haga la obra que yo no puedo Señor en mis deficiencias, le pedimos Señor su bendición esta noche y Señor que nos ayude a entender que tan importante es este tema Señor porque así lo ha dicho usted y lo recalca varias veces Señor en su palabra así que ayúdenos a entender la importancia de este tema y Señor que se manifieste Señor en la vestimenta de nuestras hijas, nuestras esposas y Señor aún, bueno, la verdad a cada hermana aquí presente le pedimos Señor su bendición esta noche en el nombre de Cristo Jesús, Amén puede tomar asiento la pregunta de esta noche es si la vestimenta es importante, verdad que hoy en día en muchos casos se ha llegado a la conclusión que no y pues estamos tocando un tema que muchos podrán pensar que no es importante o que es una pérdida de tiempo algunos se burlan de los que tocan este tema se entiende cuando el mundo se va se entiende cuando el mundo se burla de las iglesias que tocan este tema pero lamentablemente no solamente es el mundo que se burla lamentablemente aún dentro del cristianismo se ha menospreciado el tocar este tema y honestamente hoy en día ya no se toca estaba hablando con un hermano de que le compartí que iba a tocar este tema y me dijo que valentía la tuya wow, porque valentía, porque se requiere valentía y este era otro predicador, verdad así que me hizo entender que es un tema que muchas veces muchos quieren evitar, no quieren tocar pero no hay por qué temer, verdad es algo que se debe de explicar, instruir y se puede aprender y es necesario porque muchas veces ignorantemente aún nuestras hijas, verdad permitimos que salgan de nuestras casas de una manera imprudente y modestas y hay que reconocer que es el deber de los padres observar cómo salen de nuestras casas de nuestras hijas podemos quejarnos, verdad, estos niños que hoy en día no se visten, verdad, como tal y tal pero nosotros seguimos siendo los padres y la autoridad así que debemos de tener mientras que están bajo nuestro techo algo que decir de lo que cómo se visten nuestras hijas, verdad por supuesto también cae sobre los hombros del esposo, del marido de ayudarle a su esposa con su vestimenta usted como hombre va a ver y sabe, verdad que le llama la atención lamentablemente a su carne así que debe de cuidar a su esposa para que no sea, verdad una pie de tropiezo a otro hombre o quizás un objeto, verdad de deseo cuídela, ayúdele, verdad no nomás lo piense eso decimos, esto pero no se me va a enojar si le digo algo hermano es su responsabilidad ayúdele cuídala cuídela y hermana, verdad tome el consejo tome la ayuda que se le está ofreciendo es para su propio bien verdad usted es para los ojos de su esposo no para nadie más la carne va a querer, verdad quizás que va a querer que otros puede suceder que otros la deseen sucede es la debilidad de la mujer en algunos casos, verdad no estoy diciendo que todas pero estoy diciendo que la apariencia es algo donde la mujer lucha con eso por eso que el hombre perdón, el señor toca ese tema con la mujer más que con el hombre el hombre muchas veces verdad y se da cuenta que está despeinado que no se lavó los dientes no se ha afeitado en realidad a veces necesitas la ayuda de la mujer que le diga oiga pues lávate los dientes por favor verdad o que peínate bañate verdad yo no sé pero es un tema que no es muy popular muchos creen que la modestia o el tema de la molestia no es importante modestia no es importante que es una pérdida de tiempo pero la realidad es que este tema si es importante y vamos a hablar acerca de por qué la razón que es importante es porque necesitamos instruir a pensar bueno instruir a los hermanos hermanas a pensar acerca de algo que hacemos todos los días verdad es tan común obviamente nos vestimos cada día así que estamos tan acostumbrados en este hábito de vestirnos que muchas veces podemos pensar que es insignificante y porque podemos llegar a pensar que es insignificante no le damos tanto cuidado muchas veces y la realidad es que es significante porque manifiesta o expone o declara ciertas cosas acerca de nosotros por ejemplo lo que crees acerca de Dios y puedes pensar cómo es que como me he visto declara lo que yo creo acerca de Dios pues vamos a ver más adelante lo que crees acerca de ti y del mundo que te rodea y a tu vestimenta declara todas esas cosas y vivimos en una cultura que te quiere convencer que tu fe y tu vestimenta son exclusivos el uno del otro no es cierto alguien dijo que tu ropa tu vestimenta no es neutral vamos a pensar en eso es tu vestimenta es tu vestimenta mediten eso aunque muchos han sido engañados a pensar que el mundo está en lo correcto aquí que el mundo a pensar de que la ropa en realidad es insignificante que puedes tener tu fe y puedes vestirse como te dé la gana y uno no va a influir o no va a estorbar el otro uno es exclusivo del otro la realidad es que tu vestimenta te identifica eso bien lo sabemos todos lo sabemos eso que en la preparatoria todos sabemos identificar las personas de acuerdo a su vestimenta acá están los cholos como sabes por como se visten aquí están los que odian la vida o escuchan pura música deprimida y cuando se pintan las uñas negras y como se visten todo de negro se quieren identificar de esta manera y se identifican de acuerdo con su vestimenta los deportistas como se visten sabemos ¿verdad? quieren demostrar más músculo posible ¿verdad? en muchos casos ¿verdad? o playeras de su equipo ¿verdad? pero su vestimenta lo va a identificar por supuesto no estoy hablando en el contexto de oficios profesionales aunque también obviamente se aplica policía ¿cómo sabemos que es policía? por su vestimenta soldado igual equipos de deportistas ¿verdad? aunque aún ahí se puede el policía los deportistas se pueden vestir más inmodestamente que otros ¿verdad? de acuerdo a sus valores pero el enfoque más que nada el énfasis es la vestimenta personal más que nada nuestra vestimenta es fácilmente influida por la cultura todos tenemos una cultura que nos influye la cultura de la escuela porque aún la cultura de una escuela a otra cambia no siempre es igual la cultura de tu escuela te influye o te puede influir si la permites la cultura del trabajo la cultura de nuestra familia la cultura de la iglesia hemos visitado otras iglesias donde a veces hermanas se visten muy similares ¿verdad? aún el coro quizás se visten todos iguales a veces en ciertos coros pero la cultura de la iglesia la cultura de los amigos la cultura de la nación la cultura de la raza la cultura influye uno dijo lo siguiente la cultura es la religión externalizada la cultura es la religión que se manifiesta externamente interesante eso que la cultura es la religión externalizada o sea la cultura refleja la verdadera fe de esa gente que la cultura refleja la verdadera fe de esa gente de esa cultura la manera que un pueblo vive sus vidas la manera que comunican su filosofía acerca del trabajo y aún su percepción de la belleza todo refleja los estándares y las prioridades del pueblo y esas prioridades son dictadas por la verdadera fe si aceptamos que cada cultura tiene con ella su vestimenta entonces necesitamos reconocer que aún la vestimenta es religión externalizada entonces si aceptamos que cada cultura tiene con ella su vestimenta y cada cultura obviamente es influida por la religión ¿no? de alguna forma u otra entonces necesitamos reconocer que aún la vestimenta es religión externalizada pónganse a pensar hay una tienda aquí ¿cómo se llama? es aquí en la Sherman Way donde se vende todo natural productos naturales follow your heart y seguir tu corazón si en una ocasión usted ha entrado allí es una cultura muy diferente allí donde se basa más que nada en la adoración de la naturaleza y cuando usted entra allí déjeme decirle va a haber cosas que en realidad no son muy modestas las culturas que adoran la naturaleza y atesoran la sensualidad tienden a vestirse inmodestamente los ciepís que era todo de la naturaleza ¿verdad? ¿cómo se vestían? con esos cuellos de tortuga ¿qué le dicen? manga larga no era inmodesto lo que uno cree y adora afecta cómo se viste los que se mantienen los eruditos o expertos de las modas de hoy ¿verdad? cuando estábamos en Hong Kong estamos en el hotel allí en la sala de espera ahí esperando cuando uno entra al lobby y todo el tiempo que estábamos allí tenían la televisión allí en el lobby pasando nomás los shows de moda de donde caminan ¿verdad? en frente de todos regresan y luego caminan de nuevo regresan y déjenme decirle las modas de hoy las que son las más nuevas aunque yo sé que muchas modas nomás circulan y regresan cambian de moda y regresan de moda ¿verdad? pero en general en esos shows no son muy modestas por otro lado cuando una cultura abraza la piedad y cuando la santidad es la motivación para la vestimenta la vestimenta es distinta es distinta algunos dirán que estándares de vestimenta no son necesarias pero la realidad es que todos tenemos estándares de vestimenta todos en realidad hay iglesias que dicen ay ustedes ¿verdad? ustedes los conservadores tienen muchas estándares de vestimenta la realidad es que uno va a una iglesia liberal y ellos tienen estándares de vestimenta también todos tenemos estándares de vestimenta es imposible no tenerlos aún el mundo tiene estándares de vestimenta ¿qué dicen las puertas cuando uno va a entrar a un negocio? ¿se acuerda? ¿qué acerca a los zapatos? no tiene zapatos nomás escucha ¿verdad? no tiene zapatos no tiene playera no va a recibir servicio estándares de vestimenta todos los tenemos todos los tenemos aún la iglesia más liberal nosotros no tenemos estándares de vestimenta ¿oh sí? ¿todos permitirían subir con todo respeto una señora desnuda a entrar al coro? no, por supuesto que no nomás lo que están diciendo es que no son iguales a las de una iglesia conservadora pero todos tenemos estándares de vestimenta disculpen si fue un ejemplo muy rudo pero lo que estoy diciendo es de que todos tenemos estándares vi los semblantes de algunos de ustedes y perdón no más quise exagerar por supuesto para decir o presentar un punto pero todos tenemos estándares de vestimenta es parte de la cultura a la cual nos integramos o somos parte cada cultura tiene sus estándares otro argumento dentro del debate es que el momento que comenzamos a tener estándares o límites a las cuales nos sometemos con respeto a la vestimenta nos hacemos legalistas por supuesto es posible no lo estoy negando es posible ser legalista llegar a ser legalista pero legalista forma reglas que son ajenas a la Biblia y que le quiere atar la conciencia de la persona que uno quiere tomar decisiones por la otra persona sin que ellos lleguen a esa conclusión por parte de Dios yo no puedo forzar a alguien a tener convicciones no lo puedo forzar porque no van a llegar a ser sus convicciones yo estoy tratando de imponer mi convicción sobre alguien más ahora eso es religión el momento que alguien hace un cambio no más porque yo lo quiero y no porque ha llegado a esa conclusión en su propia conciencia dice la palabra de Dios que todo lo que no se hace por fe es pecado y están promoviendo promoviendo pecado entonces yo no quiero yo no quiero imponerte o esforzarte verdad a hacer cambios porque cuando lo hace el Señor van a permanecer cuando lo haces por mí el momento que yo te ofenda vas a cambiar de convicción porque lo haces por mí no tienes que llegar a ese lugar y muchas veces hermanos llega alguien nuevo y queremos imponer 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 forzar 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 que es lo que sucede muchas veces se van corriendo corriendo ni ven hacia atrás porque me ha tocado verlos en las tiendas y ni me quieren saludar hombre cruz cruz me tienen miedo porque no ustedes forzan a la gente y no sé qué no se trata de eso entonces límites entonces cuando queremos forzar a la gente ya es legalista pero y que otra forma de legalismo es que la vestimenta la que hace pensamos que la vestimenta es la que hace a uno santo espiritual y que le dará entrada al cielo eso va completamente contrario a la Biblia y eso sí es legalismo existe el debate entre legalismo y el libertinaje pero cada persona individualmente necesita decidir a quién se va a someter porque sí sí hay un argumento ahí legalismo y libertinaje pero no es el legalismo no es el debate de hoy lo que quiero enfatizar hoy es que cada persona individualmente necesita decidir a quién se va a someter ese es el debate principal a uno mismo o a Dios tú vas a ser la autoridad final o lo va a ser Dios quién determinará cómo te vistes Dios o tú vas a buscar agradarle a él o a ti hasta que eso esté claro en tu corazón podremos hasta entonces podrás someterte si es que decides que vas a someterte a Dios y que vas a querer buscar agradar a Dios si es que llegas a esa conclusión entonces estará claro en tu corazón lo que es correcto y necesario y podrás someterte a los principios de la Biblia con plena paz ahora ¿quién dice la Biblia? pues leímos ¿verdad? uno de los versículos donde se toca este tema 1 Timoteo 2.9 dice así mismo que las mujeres se atrevían de ropa decorosa está bien pero con pudor y modestia ¿verdad? que va a ver el deseo de ¿verdad? aparentar bella y no hay nada mal con eso pero con pudor y modestia no con peinados tentosos ni oro ni perlas ni vestidos costosos sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad el deseo de la mujer normalmente es enfocarse en su apariencia que por supuesto coincide con el hecho que el hombre es estimulado por su vista Dios así nos hizo a propósito ¿verdad? imagínense si los dos no somos estimulados por la vista ¿para qué va a tener el deseo la mujer de adornarse de enfocarse en su apariencia por eso que normalmente cuando uno habla de la modestia uno se enfoca en la vestimenta de la mujer no tanto al hombre aunque ¿verdad? hay principios para el hombre también y se puede aplicar los mismos principios al hombre también y vemos más y más ¿verdad? que aún uno puede distinguir entre un hombre piadoso y un hombre afeminado y lamentablemente más y más se están juntando esos mismos vestimentos que no deben de coexistir como vemos la mujer es llamada a restringirse porque dice ¿verdad? de ropa decorosa con pudor y modestia con pudor y modestia entonces la mujer es llamada a restringirse y ser moderada en su vestimenta necesita ir en contra lo que fácilmente su carne va a querer hacer y exagerar en su vestimenta puede ser que exagera en los adornos o exagerar en la piel que enseña o aún exagerar en la atención que busca no solamente en cómo se adorna por decir sino también los gestos y su actitud de que quiere y busca atención eso también se tiene que moderar Gálatas 2.20 dice con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo diciendo como que a pesar de que mi carne desea ciertas cosas busca atención busca verdad la gloria ya no ahora dice ya no vivo yo más vive Cristo en mí y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí 1 Juan 2.15 dice no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo si alguno ama al mundo el amor del Padre no está en él porque todo lo que hay en el mundo los deseos de la carne los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida la atención no proviene del Padre sino del mundo y el mundo pasa de sus deseos pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre Gálatas 5.22 más el fruto del Espíritu es amor gozo paz paciencia benignidad bondad fe mansedumbre y luego la última palabra es templanza ¿qué quiere decir templanza? moderación sobriedad continencia que se puede saber restringir refrenar no darle verdad a libertad o libertinaje a la carne busqué la la definición de templanza es moderación sobriedad y continencia y luego otra parte en ese mismo diccionario dice en el cristianismo una de las cuatro virtudes cardinales que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos sujetándolos a la razón sujetándolos y yo tengo deseo verdad de exaltarme glorificarme buscar atención pero cuando estás caminando con el Señor el fruto del Espíritu Santo va a ser templanza y te va a restringir y te vas a someter y sujetar los deseos del Señor no los tuyos lo que también dice Pablo que es lo que también dice Pablo es que su vestimenta o la vestimenta y la conducta debe corresponder con la piedad que se profesa que la vestimenta y la conducta debe corresponder con la piedad que se profesa la vestimenta y la conducta es ligada con la fe que la vestimenta es una expresión de fe nuestra conducta es una expresión de fe ¿lo ha visto así? la vestimenta y la conducta debe profesar que eres cristiano o cristiana o sea lo que nos ponemos y como lucimos comunica lo que creemos lo que nos ponemos y como lucimos comunica lo que creemos es difícil para mí usar verdad ropa muy reducida es la moda de hoy verdad a lo que en los noventas donde yo era adolescente a como se visten hoy es un cambio muy drástico estaba viendo verdad hermano Collins y pensé ese es de los míos él usa su pantalón un poquito más verdad Wanguitos eso no soy el único yo pensé que era el último verdad y los de hoy en día verdad son más apretaditos la forma de mi cuerpo no me permite verdad tanto así pero en realidad es difícil mi cultura no tiene esos esos valores pero lo que nos ponemos y como lucimos comunica lo que creemos el recato cristiano en realidad es una manera de pensar acerca de Dios y de los hombres y de nosotros mismos el recato cristiano en realidad es una manera de pensar acerca de Dios de los hombres y de nosotros mismos digo el prójimo cuando digo de los hombres y por supuesto literalmente de los hombres en el caso de las mujeres nuestros pensamientos se revelan en la forma en que vestimos nos vestimos nuestros pensamientos se revelan en la forma en que nos vestimos en la forma en que conversamos en la forma en que actuamos nuestros pensamientos se revelan a través de esas cosas la vestimenta las conversaciones y la conducta coqueteas entras en temas que no son muy prudentes se comienza a revelar lo que estás pensando porque estás entrando en esos temas ¿por qué buscas atención así? ¿por qué sigues buscando esa atención? y sigues buscando esa atención y sigues buscando atención exhibimos nuestras actitudes internas la conducta y la vestimenta serán controladas y son controladas por el corazón por eso que hablamos la última vez que el corazón, ahí comienza la modestia el corazón eso es lo que va a controlar la conducta y la vestimenta ahora, unos principios para la vida consciente o inconscientemente nuestra apariencia externa comunica un mensaje a quienes nos rodean lo que escogemos para vestir se basa en nuestros valores lo que escogemos para vestir se basa en nuestros valores podemos decir déjeme decirle yo le decía a mi papá no papá no soy cholo pero me vestía como cholo me juntaba con cholo hablaba con cholo hacía las cosas que hacían los cholos era cholo era chulo también hermano si, gracias pero pero digo estaba comunicando un mensaje externo con mi vestimenta y yo lo quería negar a mi papá pero todo el mundo podía no podía negar lo que miraban en mí y lo que ellos podían a qué conclusión podían llegar ellos podemos decir verdad no yo no quiero yo no busco atención pero tu vestimenta te condena tu actitud te condena tu conducta te condena si es que va contrario a lo que estás diciendo lo que escogemos para vestirse basa en nuestros valores por eso es importante que hagamos preguntas como las siguientes ¿por qué nací? ¿por qué nací? ¿hay un propósito para mí? número dos ¿cuál es el propósito de mi vida? ¿traer gloria a mí? ¿traer gloria a Dios? tercera pregunta ¿tengo una misión en particular que cumplir? ¿cuál es? si queremos que nuestra vida glorifique a Dios ese propósito afectará la ropa que usamos y la manera que actuamos nuestra vestimenta y conducta es ligada con la fe una vez más se sigue recalcando eso hay tres principios que determinan tu vestimenta número uno propiedad mi cuerpo no me pertenece a mí sino a Dios propiedad ¿de quién eres propiedad? si no crees así vivirás con la mentalidad que es mi cuerpo y puedo hacer con él lo que yo quiero y muchos viven así y se manifiesta muchos así viven y se ven su manera de vestir pero la pregunta es en realidad es tu cuerpo 1 Corintios 6.19 dice esto o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo el cual está en vosotros el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros no sois vuestros versículo 20 porque habéis sido comprados por precio glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios ponga atención aquí lo que describe en Proverbios 7 versículo 7 y se vi entre los simples consideré entre los jóvenes a un joven falto de entendimiento el cual pasaba por la calle junto a la esquina e iba camino a la casa de ella a la tarde del día cuando ya oscurecía en la oscuridad y tinieblas de la noche cuando ve aquí una mujer le sale al encuentro con atavío de ramera y astuta de corazón no dice que era ramera dice con vestimiento atavío de ramera la conducta de ella y su vestimenta coincidían es interesante muchas veces no queremos que la gente llegue a cierta conclusión no estoy diciendo verdad bueno no hemos llegado a ni describir la vestimenta pero podemos llegar lamentablemente bueno lamentablemente y naturalmente podemos llegar a cierta conclusión acerca de la vestimenta de uno y la conducta de uno y tarde o temprano va a comenzar a juntarse la conducta de la vestimenta a veces no más la conducta de la vestimenta no a veces la vestimenta y no la conducta pero tarde o temprano si es que sigue con esa misma mentalidad verdad hay ciertos valores que carga con él o ella ahora no estoy diciendo que bueno ahí voy a terminar pero dice con atavío de ramera nomás me hizo interesante eso que está describiendo verdad que él llegó a la conclusión que se estaba que era vestida la señora la mujer que Salomón nomás estaba observando de lejos estaba viendo que este muchacho simple no muy sabio verdad iba a ser casado muy pronto por esta mujer astuta que estaba buscando a un muchacho que devorar y era vestida de cierta manera y él llegó a la conclusión a atavío de ramera se podría preguntar podemos llegar a la conclusión que ella creía que ella era propiedad de Dios con su conducta de vestimenta yo creo que no incluso nos damos cuenta que aún era casada ni quería llegar a la conclusión que era propiedad de su esposo menos de Dios propiedad de quien eres propiedad número dos señorío Jesús es señor de todo señorío la cultura mundana nos dice que tú tienes todos los derechos sobre tu vida tú debes escoger el camino que tú quieres tomar Dios nos dice porque ningún en romanos 14 7 al 9 dice porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí pues si vivimos para el señor vivimos y si morimos para el señor morimos así pues sea que vivamos o que muramos del señor somos porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser señor así de los muertos como de los que viven ser señor de ellos señor nuestros Dios dice que porque es porque él es tu señor él te dice que que no vivas para ti mismo él determina por quien vives tú no eso implica dos cosas número uno él tiene todo derecho sobre ti él tiene derecho a regular todas las áreas de tu vida incluyendo lo que comes lo que tomas y la ropa que nos ponemos cuando se trata de nuestra apariencia quien o que controla lo que nos ponemos la cultura los compañeros o los medios de comunicación o es Cristo y su palabra que determina lo que como te vistes Cristo y su palabra la cultura la bíblica por decir o la cultura nacional de la comunidad yo no sé que es lo que determina como te vistes tú así que debemos de reconocer que él tiene todo derecho sobre uno y número dos que no debemos ser piedra de tropiezo a otros porque ya no vives para ti mismo o misma eres sensible como afectas a otros cuando Dios es tu señor eres sensible como afectas a otros no buscas atención para ti sino que buscas atención para él ten cuidado que no estás coqueteando buscando atención buscando ser el centro de atención buscando atención que no te pertenece y hermanos sabe usted sabe en qué sentido lo digo verdad me encanta lo que dijo un pastor del siglo XVII fíjese del siglo XVII Ricardo Baxter dijo esto aunque sea el pecado y la vanidad de ellos la causa de pecar lo que está diciendo es que no si entendemos que el hombre si tiene parte verdad si el hombre cae con una mujer es la culpa del hombre eso no lo quiero negar y no quiero que me malentiendan verdad es la culpa del hombre él decidió tomar ese paso esa decisión él es responsable pero una mujer cristiana que ya sabe y conoce la verdad debe de entender que debe de cuidarse de ser piedra de tropiezo para que un hombre una mujer inconversa incrédula no puedo esperar que ella sepa eso es inconversa es incrédula ella no no conoce la verdad pero una cristiana sí entonces esto es lo que dice aunque sea el pecado y la vanidad de ellos la causa de pecar también es tu pecado por haber dado la oportunidad para caer si es que se presentó verdad yo sé que la violación es otra cosa completamente diferente también es tu pecado por haber dado la oportunidad para caer no debes poner piedra de tropiezo en su camino ni avivar el fuego de su lascivia debes caminar entre personas pecadoras como lo harías con una vela entre la paja o la pólvora que imagen tan poderoso debes caminar entre personas pecadoras como lo harías con una vela entre la paja o la pólvora o si no podrías ver la llama que no previste cuando sea demasiado tarde para apagarla wow wow debes cuidar y lo debes tomar tan serio como alguien que anda entre paja o pólvora con una vela señorío de quien quien es tu de quien es propiedad bajo el señorío de quien andas y número tres ciudadanía debes entender que pertenecemos a un reino diferente cuando uno viaja a otro país uno se da cuenta que las personas usan ropa que refleja su cultura los cristianos no pertenecemos a este mundo somos ciudadanos de otro reino ahora no estoy diciendo que debe parecer extraterrestre tampoco verdad no es su deber de buscar verse lo más extraño posible para que muestre verdad su espiritualidad por supuesto puede presentarse bien dentro de una manera presentable y modesta a la misma vez no estoy diciendo que son exclusivas de una al otro verdad que puede o me veo bien o soy modesta no pueden coexistir hermanos pueden coexistir pero estoy diciendo de que no tiene los mismos principios que el mundo tiene donde enalteces a ti traes atención y buscas atención a ti que todos ojos voten verte a ti eso es lo que estoy diciendo así así camina el mundo así marcha el mundo pero debemos ser ajenos a esa mentalidad y filosofía somos de otra ciudadanía eso significa que todo lo que tiene que ver con nosotros refleja nuestro verdadero hogar eso no se parece nada a lo que nos dice el mundo en las revistas y en los informes de moda leemos y escuchamos acerca de lo que está de moda pero no estamos buscando agradarle a los eruditos de la moda romanos 12 2 dice no os conforméis a este siglo sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobáis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta no estás buscando verdad llamar la atención toda la atención todos los ojos a ti estás buscando traer gloria al Señor estos tres principios presentan una base firme de verdad sobre la cual podemos tomar decisiones acerca de todas las demás áreas de la vida incluyendo la ropa que nos ponemos hermanos tu vestimenta o hermanas tu vestimenta y hermanos tu vestimenta es importante tu vestimenta es importante ten cuidado que mensaje estás comunicando y transmitiendo hermanos cuiden a su esposa no traten de agradar la lascivia de su carne con su esposa públicamente es algo privado entre usted y su esposa pero no para que a usted le agrade que ella le agrade a otros hombres con su apariencia debe ser que le agrada a usted de una manera modesta y prudente y tener cuidado a protegerla a ella no tratar de llamar la atención de otros hombres a ella cuidar de ella platique con ella pero cuide la hermana hermanos cuide a sus hijas debemos cuidar de nuestras hijas debemos de hablar con ellas aunque sean temas difíciles para tocar pero tenemos que tocar esos temas para ayudarles hermanos es nuestro deber como padres lamentar y la realidad es que muchas veces es lo que están buscando aún ellas mismas están buscando atención no más para que porque están buscando una relación con nosotros mismos espero que nos haya ayudado verdad y a lo menos que nos ayude comenzar a pensar de una manera diferente de acuerdo a la palabra de Dios sino como el mundo presenta la vestimenta vamos a orar a la palabra de Dios